Vamos a ver la función de administrador de conocimientos que tiene MyCollab. Esto es una función que lo que hace básicamente es mejorar la productividad y tener cierta documentación muy a mano, accesible por contactos. Nosotros lo que podemos hacer es que en función del contacto, nos podemos poner sobre el contacto, ir a esta opción que pone administrador de conocimientos. Desde aquí nos aparece una ventana que lo que nos va a permitir es personalizar o asociar una serie de documentos que queremos tener a mano con este usuario. Solamente con este usuario, es decir, cuando yo esté hablando o tengo una llamada activa con esta persona, todos los documentos que yo vincule van a aparecer en esta ventana. De forma que les tenga, de una forma muy rápida, pueda acceder a ellos. Para acceder a ellos, bueno, veis aquí tipos de documentos, pueden ser correos, contactos, documentos en Word, Excel, Acrobat, etc. Simplemente vamos pulsando en Nueva asociación y nos abre la ventana del explorador y desde aquí ya lo que podemos ir haciendo es asociar documentos. Vamos aquí a C, por ejemplo. Asociamos este documento, le damos aquí para Nueva asociación, asociamos este otro. Es decir, vamos a ir metiendo documentos que tengamos en cualquier sitio, por ejemplo este PDF, cualquier tipo de documento. Una vez que los tenemos asociados, le damos aquí a Aceptar y ya están guardados. Si le damos aquí a Administrar el conocimiento, ya tenemos los tres documentos estos que hemos almacenado. Entonces la idea ahora con estos documentos es que cuando yo tengo una llamada activa con Eva, vamos a llamarla por ejemplo, le damos a Eva. Hola, buenas. Ahora, una vez que tengo esta llamada activa, bueno, pues veis todos los iconos que tengo para cambiar el modo de conexión, de comunicación que tengo con Eva. Y me aparece este icono, este icono que es como una hoja de papel que es el acceso directo al administrador de conocimientos, pero solamente de este usuario. Es decir, si yo ahora le doy a este icono, me va a aparecer la ventana de antes donde hemos vinculado los archivos. Si le damos aquí, hacemos doble clic, me lleva directamente al PowerPoint que tengo asociado aquí. Está abriendo la otra ventana, que sería este de aquí. Si le damos a este otro documento, pues saltaría el PDF. Lo tiene que estar abriendo ahora. Aquí está el PDF. Si, por ejemplo, vamos a las fechas, pues abriría este documento. Estas opciones son vivas. Es decir, igual que las tenemos aquí ahora puestas, las podríamos ir alimentando, metiendo más información. O si hay un documento que no nos gusta, decimos, este no tiene ya, no tiene mucho sentido que lo esté teniendo a mano con Eva porque no es una información que tenga que tener relación con ella, pues lo puedo borrar. Igual que borro, puedo coger y abrir otro documento cualquiera. Entonces, esto es una forma muy sencilla de tener documentos asociados a una persona y que pueda buscarlos rápidamente durante el transcurso de la llamada. Gracias, Eva. Te cuelgo. Hasta luego. Te cuelgo.